Cuba Información Y los escuché y me dijeron, el sábado vamos a matar a Maduro con drones. Hemos probado los drones en Caracas, funcionan, y yo les dije, hágale, hágale. Vamos para adelante. Que se prepare, porque el grupo que está conspirando, mis amigos, son gente bastante competente. Ya se llevó un primer susto, van a venir más. Si hubiéramos escuchado esto no en una televisión de Miami, sino de Caracas, y el intento de magnicidio aplaudido hubiera sido contra Donald Trump, la travesura de un histriónico showman de ultraderecha se habría transformado en un estruendo mediático sin precedentes y en una escalada de consecuencias impredecibles en la retórica militarista de la Casa Blanca contra Venezuela. El gobierno de Caracas ha presentado pruebas precisas sobre la autoría del atentado contra Nicolás Maduro del pasado 4 de agosto. Localizaciones exactas de centros de entrenamiento y lugares de ejecución, conexiones internacionales, y un grupo armado con historial en acciones anteriores ha reivindicado los hechos. No importa, el cártel mediático internacional sigue poniendo en duda la existencia misma del plan de magnicidio. Presunto, supuesto atentado, atentado entre comillas, seguimos leyendo en titulares. Lo que en otro escenario del mundo sería un acto probado de violencia terrorista, en Venezuela es un hecho que despierta dudas, especulaciones e incógnitas. Y es que poner en duda el atentado es imprescindible para defender a sus autores y para seguir presentando como víctimas a opositores que, como Antonio Ledesma, piden una intervención militar en su país. O como María Corina Machado, que decía esto en televisión. Aquí nadie está chupándose el dedo y pensando que Maduro va a salir por las buenas. Por Dios. La salida es por la fuerza. Y fuerza es fuerza. Para la prensa de Madrid es legítimo que España encarcele músicos por supuestas letras violentas y a políticos catalanes electos por sedición. Pero que en Venezuela se detenga un comando significa que Nicolás Maduro usa un atentado para escalar la represión, para ahondar la persecución política y para reforzar el ataque a sus rivales. Unos rivales que, como el opositor Julio Borges, es perseguido solo por haber organizado un magnicidio o por haber conseguido el bloqueo financiero total a su país. Solo un ejemplo. La empresa financiera Euroclear mantiene bloqueados 1.650 millones de dólares del Estado venezolano destinados a la compra de medicinas y alimentos, en cumplimiento de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y a solicitud de Julio Borges. Sobre esto la prensa mundial, que nos acerca a diario a la crisis económica venezolana, no dice ni una palabra. El día del atentado, los medios denunciaban la detención, incluso la desaparición, de varios periodistas. Es cierto, fueron retenidos por la policía apenas por unas horas. Varios pertenecían a medios que jamás habían cubierto antes un desfile oficial del chavismo. ¿Por qué acudieron ese día? ¿Qué sabían? La colaboración directa de algunos medios con la operación no es ninguna hipótesis descabellada. Si el de 2002 contra Hugo Chávez fue el primer golpe de Estado organizado con la complicidad de importantes medios de comunicación, el asesinato de Nicolás Maduro fue planeado como el primer magnicidio mediático de la historia.